Pulita, el año de promociones arranca en España, por lo general, la Fitur. ¿Qué va a pasar esta Fitur? Bueno, nosotros vamos a participar, vamos a viajar a la Fitur desde Calafate, vamos a representar al destino desde el público, también sé que hay privados que van a participar. No queremos dejar ese espacio, la Fitur es el evento más importante porque es el evento que abre el calendario de ferias, es donde se presentan a las autoridades, las nuevas autoridades que se van surgiendo en el año, es donde también vamos a poder conectar con las innovaciones, conectar con lo que se viene, vamos a poder trabajar, ya tenemos una agenda de reuniones con grandes operadores para capacitar y contar sobre el Calafate, así que no queremos dejar de participar. Sí, es bastante incierto qué es lo que va a suceder con el stand de Argentina. Nosotros estamos en comunicación con trabajadores del ImproTour, que es el Instituto de Promoción Turística, que siempre acompaña las acciones, gracias al ImproTour, es que las localidades pueden acceder a este tipo de ferias, que si no serían muy costosas. Entonces, bueno, hace muy pocos días se publicó en el boletín oficial, se ratificó que el ImproTour va a continuar como organismo, pero no hay autoridades. Entonces, no hay muchas decisiones al momento, nosotros estamos a la espera siempre, por eso no se tiene hoy un calendario de ferias anual, desde Calafate, desde el ente mixto sabemos en cuáles participamos habitualmente, cuáles son importantes para nuestro destino, pero hay incertidumbre a nivel nacional de participación en las ferias. ¿Y cómo va a ir Calafate? ¿Dónde va a participar? Bueno, en principio vamos a participar en la feria. En la entrada. Vamos a ir y vamos a participar, esperamos realmente que haya espacios para poder acomodarnos, pero bueno, también entendemos que se va a definir más cerca de la fecha. Pero ¿tiene reservado Argentina por lo menos algo? Eso se sabe. Porque no es reservado, ¿no? Sí, 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 Argentina tiene reservado un espacio, lo que no está hoy armado es el stand, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Aunque sea parado, pero van a estar. Sí, sí, vamos a estar, vamos a estar.